Vamos a irnos a esta taberna desde la Valdigna y en Valencia, Pedro Martín, porque estás con Pepita. Así es, Cristina. Buenas tardes de nuevo y sin más preámbulos, vamos a preguntarle a la propia Pepita, de 81 años. En primer lugar, muchas gracias por atendernos y feliz cumpleaños anticipado, porque mañana 82... Gracias a vosotros. Gracias, mil. Bueno, Pepita, muchas gracias por atendernos y sobre todo, cuéntanos, porque lo que comentaban tus vecinos, lo viviste, este impactante suceso, tú creías que habías tallado una bomba. Exactamente. Yo, al oír el ruido, empecé a decirle a mi hijo, Miguel, nos han tirado una bomba y la casa se está cayendo, se derriba. Me asusté mucho, salí a la calle en Pijana. Incluso se te disculpó el conductor de ese camión, ¿no?, porque tú lo viste aquí, en la calle. Sí, sí. El chico me dijo que no lo había hecho adrede. Yo le contesté que eso nadie lo hacía adrede, sino que somos humanos y tenemos fallos.